hola amigos de su canal nicaragüense nuevamente con un nuevo vídeo y cómo están mis suscriptores espero que se encuentren súper bien esta es la segunda parte descendiendo saliendo desde la entrada las marimbas donde hicimos un recorrido desde managua hasta catarina es muy fácil de venir son apenas como 35 kilómetros desde managua y aquí venimos realizando un hermoso descenso sobre esta autopista buenísima buenísima la autopista que bueno ahora se puede descender de una forma tranquila de una forma espectacular y bueno siempre tomando las medidas de precaución siempre enviando saludos a todos los amigos que están conectados a su canal nicaragüense su canal original y como hacen ustedes canal nicaragüense si dicen por allá que nicaragua ahí están fuertes los calores bueno en esta temporada es normal mis amigos es normal los calores en managua y bueno que hace la mayor parte nicaragüense es para tratar de calmar ese calor pues buscan los ríos buscan las lagunas yo les recomiendo sinceramente me encanta muchísimo ese río río el salto en san rafael del sur río el salto está pendiente está buenísima hay vivero hay negocio siempre trato de proyectar los negocios que están cerca siempre que paso por algún lugar y veo un negocio y puedo detenerme pues siempre lo enfocamos siempre lo proyectamos así es que mis amigos les recomiendo ese rico río en san rafael del sur llamado el salto ya lo grabé ya lo hicimos ese recorrido en bicicleta en bicicleta lo hicimos ese recorrido así es que les pido a todos que si quieren ver ese vídeo pues se lo voy a compartir en la descripción de este cómo hacen cómo hacen para venir a esas altas temperaturas en estos lugares bueno les quiero decir algo cuando descendimos cuando descendimos acá pues es muy rápido es muy rápido sinceramente apenas como ocho minutitos de toma hacer este descenso en esta carretera desde lo que es saliendo en entrada las marimba mis amigos para subir esta cuesta cita pues ahí sí ya se duplica un poco el tiempo desde lo que es la subida que le llamaban monimbo o loma de sandino cualquiera de esas dos pendientes esas pendientes son buenísimas también desde que va saliendo desde el tiangue de masaya te encontrás con esa loma de sandino que también es difícil un poquito complejita para los que estamos iniciando pues al inicio nos sacaba la gota gorda de sudor y ahora pues un poco menos y luego si viene estas pendientes que son buenísimas que a todo ciclista por más bueno que sea respeta estas pendientes en catarina ya he visto gente élite gente en bicicleta de ruta recuerden que andamos en bicicleta no andamos en ahorita en automóvil así es que no es fácil no es fácil soportar estas temperaturas hay que hidratarse muchísimo hay que tomar mucha pero mucha agua y este descenso como cuántos kilómetros se puede descender bueno la bicicleta puede agarrar hasta 50 60 kilómetros por hora un promedio hay bicicletas de rutas que puede bajar hasta 70 80 kilómetros por hora eso hay que hay que siempre pues bajar creo yo de una manera que no alcances una velocidad tan grande por precaución yo bajé como a unos 40 kilómetros por hora no muy rápido sinceramente es una forma en que puedo hacer alguna maniobra si tengo que detenerme si tengo que frenar eso es importante para aquellos que van a empezar que dicen quiero andar como canal nicaragüense quiero andar por todos lados en bicicleta pues está bien que lo hagas queremos queremos motivar a los jóvenes queremos motivar a los chavalos yo sé que ellos también lo pueden lograr si lo hice yo que ya soy un viejito que ya soy mayor de edad ahora no lo va a poder realizar un chavalo claro que si siempre con precaución siempre le voy a aconsejar que si usted quiere practicar el ciclismo y es joven y quizás su familia no lo va a salir pues busquese un tío un hermano un primo una prima ahora hay mujeres ciclistas vean bueno siempre han habido mujeres ciclistas en nicaragua lo que pasa que nosotros no practicamos este deporte pero si ya busquese arrímese a alguien de la familia que le guste este deporte que es buenísimo practicas cardio practicas piernas practicas de todo un poco y le damos gracias a dios siempre en cada vídeo que salimos siempre nos encomendamos en las manos de dios siempre que salimos de nuestras casas siempre le oramos a dios para que el guarde nuestro camino y así como salimos de nuestros hogares usted también hágalo siempre que salga de su casita dígale a dios tengo mi familia que me esté esperando y así es que guárdeme en todo el camino así que hay tiempo para todo hay tiempo hasta para buscar de dios hay tiempo para orar y pero también hay tiempo para la familia y tiempo para disfrutar hay tiempo para alegrarse y bueno aquí no crean aunque andamos un poquito disfrutando conociendo no crean que es fácil no es fácil el ciclismo no es un deporte como muy happy como muy tranquilo es fácil andar haciendo algún recorrido en una moto en algún carro en lo que sea en autobús o a pie o a pies mis amigos pero en bicicleta es duro es duro al inicio es fuerte pero tienes que resistir así como se resisten los problemas se resisten las dificultades en cualquier área de nuestra vida así también es en el ciclismo y cuando vas subiendo a las pendientes pues no vas pensando en nada más que llegar a la meta así es que lleguemos todo a la meta en el nombre de dios sigamos adelante todos nosotros con nuestra familia con nuestro hijo unámonos más seamos una familia unida tratemos de hacer una familia unida lo más que se pueda así es que vean qué lindo ya cuando venís en el descenso se te olvidó se te olvidó todo lo que pasaste todo lo que subiste y ahora disfrutas disfrutas de este descenso hermoso qué bonito cuando uno logra un objetivo o una meta verdad tal vez usted se está proponiendo una casita un carro lo que sea mis amigos así es que todo cueste navidad todo cueste navidad y le mando un un saludito a todos los suscriptores espero que comenten espero que compartan este vídeo aunque el calor esté fuertísimo vamos a seguir en bicicleta aunque el calor dicen por ahí que anda hasta arriba de los 60 grados celsius vamos a seguir en el nombre de dios haciendo estos vídeos para todos ustedes y siempre muy agradecidos con nuestros suscriptores hay varios negocios por acá varios negocios ustedes se van a detener si vienen en vehículos lógicamente si no practicado ciclismo no les recomiendo mucho que se lancen de un solo a las carreteras aquí a la izquierda también hay bastantes negocios bastante artesanías bastantes cosas bonitas que se pueden que pueden comprar y apoyar aquellos negocios nicaragüenses apoyemos los negocios nicaragüenses y usted está viendo en el barrio que están habiendo una farmacia que están abriendo una pastelería que están abriendo una panadería alguno asado están abriendo una tienda de ropa apoyemos lo nuestro apoyemos lo de nuestro barrio si usted si usted está viendo que están abriendo una barbería ahí vaya y compremos no vayamos tan largo y esa manera nos apoyamos unos a otros aquí ya llegó a lo que es la rotondita la que le haga la plaza donde los domingos se ponen a ofrecer artesanías en la plaza aquí estamos la plaza monimbo su canal nicaragüense no vayamos tan largo y así no vayamos tan largo y así no vayamos tan largo y así